5 de la tarde, ya con 14 minutos, la imagen que nos llega desde México, donde efectivos de la policía de investigaciones hacen subir a este avión de la fuerza aérea, Raúl Escobar Poblete, comandante Emilio, ya viaja, hace ya más o menos una hora, diríamos dos horas y media, 2.45 de la tarde, era chilena que comenzó su trayecto, su vuelo desde el estado de Guanajuato, en México, hace un primer vuelo a esa ciudad de México, y ahí directo hacia Santiago, se espera que llegue a eso de las más o menos 11 de la noche a nuestro país, quien es indicado como uno de los autores materiales del crimen, del homicidio del senador Jaime Guzmán Errazuriz, el 1 de abril de 1991, o sea, ya 30 años, esta se trata de una extradición temporal, recordemos que Raúl Escobar Poblete cumple una condena allá en México, de 60 años, por liderar una banda de secuestradores, él fue detenido el año 2017, y nuestro país comenzó la extradición, o la petición de extradición también por esos años, y el 2018, su largo proceso fue entregada, fue aprobada, el tema es que ahora estamos a 2021, ya en el mes de septiembre, y es extraditado de manera temporal, insistimos, ¿por qué? porque él va a ser juzgado en nuestro país, por su responsabilidad en el crimen de Jaime Guzmán, y después va a volver a México a cumplir su condena de 60 años, lo decíamos, por liderar esta banda de secuestradores, recordemos que es uno de los involucrados, sino el único involucrado dentro del crimen de Jaime Guzmán, por lo menos los autores materiales, que nunca ha enfrentado la justicia en nuestro país, desde el momento que se ejecutó este homicidio, él nunca ha enfrentado la justicia por su responsabilidad en este crimen, ocurrió, insistimos, el 1 de abril de 1991, un crimen que, por el cual ya fueron, por ejemplo, sentenciados a cadena perpetua, Ricardo Palma Salamanca, sin embargo, este sujeto escapó de nuestro país en 1996, recordemos, en la denominada fuga del siglo, desde la cárcel de alta seguridad, junto también a Mauricio Hernández Norambuena, quien también estaba cumpliendo cadena perpetua, por el crimen de Jaime Guzmán, y también por el secuestro de Cristian Edwards del Río, en el caso de Mauricio Hernández Norambuena, él fue, el año 2002, detenido en Brasil, y cumplió penas de cárcel por el secuestro del publicista Washington Oliveto, y fue extraditado, recordemos, hace algunos meses, hacia nuestro país, y cumple también pena en la cárcel de alta seguridad, la información del momento, justamente con la extradición temporal de Raúl Escobar Poblete hacia nuestro país, y se espera que a eso de las 11 de la noche llegue a territorio nacional. ¡Gracias!